Soy Inma, soy la encargada de la estética canina Bení Pescar y quería traeros un consejo en esta época de verano que decidimos cortarle el pelo a nuestras mascotas, siempre tener en cuenta que su pelo es muy importante, les protege tanto del frío como del calor, les protege también de las quemaduras del sol, entonces es imprescindible aunque hagamos un corte que sea siempre una longitud conveniente. Dejaos aconsejarlo por vuestra peluquera y si tenéis alguna duda podéis llamarnos cuando queráis. Gracias.